Bienvenidos nuevamente a Rancho El Paraíso. Nos hemos esmerado en ofrecer cada día un mejor servicio. Pues tenemos lugares de descanso. Actualmente tengo en producción dos especies, la mojarra y el bagre. Los invitamos a que nos visiten. Déjate pescar por el gran sabor de nuestro campo. Los invitamos al Rancho El Paraíso, que se encuentra localizado en Las Calvas o Chitlán. Y la especialidad del lugar es el caldo de pescado bagre a las hierbas. También los invitamos a que vengan a disfrutar de una mojarra frita con una ensalada dulce o una ensalada salada. Déjate pescar por el gran sabor de nuestro campo. ¡Gracias!